Hola, acá te habla Trader2100, el mejor, y te voy a estar hablando cómo uno puede entrar en la bolsa de valores, porque de eso se trata este video, de un video informativo sobre alguien que se pregunta, bueno, de qué va todo esto, ¿no? Y especialmente en Argentina, por ejemplo, si vos sos de Argentina, simplemente para poder comprar y vender acciones, basta con que abras una cuenta. Por ejemplo, en Argentina los que la cuenta, yo no represento a nadie, ¿sí? Yo pateo para el lado del cliente, no represento a ninguna empresa. Pero, la más utilizada en Argentina es invertir online. La verdad que esa es la más utilizada, no suele tener problemas. Y también, algunos compran y venden mediante un banco, porque en los bancos podés hacer la tramitación para que te abran una cuenta comitente. Lo que vos necesitás es una cuenta comitente, y esto te lo da un bróker o un banco. Y para abrir una cuenta, tenés que justificar ante ellos cómo obtenés el dinero para vos comprar acciones. Porque el gobierno, a su vez, le pueden preguntar al banco o al bróker. Entonces tenés que presentar, por ejemplo, un buen ingreso económico, o sea, un trabajo en blanco. O tenés que presentar que, no sé, vendiste una casa. Algo que avale que tenés un determinado capital, ¿sí? Eso es lo único que necesitas. O sea, tener el dinero en blanco, digamos. Para lo cual vas a consultar con la entidad que elijas, ¿sí? Por ejemplo, uno de los bancos más utilizados, por comodidad, es el Santander. Te repito, yo no estoy haciendo publicidad a ninguno. Bueno, lo menciono porque es lo que más suelen tener mis clientes. ¿Qué servicio doy yo? Al que te podés suscribir mediante el 011 40 63 60 32 mensaje de WhatsApp. Bueno, yo voy analizando todas las acciones y recomiendo en cuál entrar, cuándo salir y todo este tema. Tenés que saber, por ejemplo, se preguntan, uy, pero ¿cuánto gano? Mirá acá este gráfico. Por ejemplo, este gráfico, prestá mucha atención. Este gráfico te muestra una empresa, NVIDIA, que no paró de subir. Entonces, cualquiera te podría decir, sí, mirá, ganó 800% en tanto tiempo. Pero no es así de fácil esto. No es así de fácil. Tampoco es tan fácil. O sea, fíjate que acá lo bajó y acá subió. Y ahora lo más probable es que dentro de poco esto empiece a bajar. Entonces, yo como... ¿Por qué digo que lo más probable es que empiece a bajar? Porque el precio de las acciones lo va dando el mercado. El mercado es el que... Lo llamamos así, el mercado. El mercado es el que compra. Y el que vende. Una empresa como NVIDIA, o desde Argentina, una empresa como Pampa Energía, o la que sea. Edenor... Decide salir al mercado para agarrar capital. Y entonces vende parte de su empresa. Y hay gente que la compra. Y esas acciones empiezan a tener un valor determinado en el mercado. Y la gente la empieza a comprar y a vender. Y cuando más pagan, pues la acción sube. Y depende de si al mercado le gusta o no. Después, cada persona tiene su visión específica. Hay algunos que les gusta estar atentos a las noticias. Y en parte el precio se mueve por las noticias. Pero en parte el precio se mueve por antojo del mercado también. Si tiene ganas de comprar o si no. Esa es la realidad. Porque, por ejemplo, puede presentar un buen balance. Pero si el panorama general está malo. Y no importa que presente buen balance. O sea, baja. Pero, ¿y cuánto se puede ganar? ¿Qué tan riesgoso es esto? Lo que se gana es bueno. Siempre es el mejor instrumento financiero que hay. Vos, estando de Argentina. Podés comprar empresas en pesos argentinos. Tales como Intel, NVIDIA, Google. A la mayoría las podés comprar. Teniendo una cuenta en Argentina. Sin tener que sacar el dinero afuera. Otra opción que utilizan algunos es directamente abrir una cuenta afuera. Y para eso, bueno, se tienen que comunicar de nuevo con las entidades correspondientes. Pero, las empresas como Intel. ¿Ves? Acá tengo la empresa Intel. Cotizan en Argentina en algo que se llama CDR. Y vos lo compras en pesos argentinos. Pero se actualiza a precio de dólar. Es decir, que vos compras con pesos argentinos. Acción que es movido su precio mediante el dólar. Puntualmente, el dólar CCL. El contado como liquidación. Pero estábamos en el tema de cuánto se gana. Es que... No solo el tema es cuánto se gana. Uno también puede perder. Por ejemplo... Intel... Que yo ya he sugerido compra acá. En el sector de acá. Ahora presenta... Una ganancia... En dólares. De un 14%. Y se perfila... A una... Ganancia de un 40%. Pero... Resulta... Que algunos también compraron acá. Porque uno va evaluando el precio. Y uno dice... No, pero acá... En relación... Al máximo... Al precio anterior. Y acá... Se detiene... Seguro que va a subir... Por ahí decís en tu análisis. Pero el precio baja. Ahora... Como el Trader 2100... O sea... Yo... Siempre estoy evaluando... Digo... Hasta dónde puede llegar a bajar. Y si baja... Y si baja... Estoy pendiente... De igualmente ganar. Lo que pasa que... Si uno entró acá... Una parte... Porque uno a veces entra de apartes... Porque en la bolsa nunca se está totalmente seguro. Y si entró uno a una parte acá... Solo sacas un 16%. Pero... Si volviste a entrar a otra parte acá... De esa parte le ganas un 16%. Y de esta parte... Le ganaste un 46%. Y te estoy hablando en dólares. Es un montón. Pero... Pero... Acá hay algo que se llama... El momento de corte. Porque si vos entrás en la bolsa... En este punto... Es un punto imaginario... Yo la verdad que... O sea... Podría llegar a ser lógico entrar acá... Algo... O acá... Si uno dice... Los precios suben... Bajan... Suben... Bajan... Y... Pero acá... No acá... Acá por ahí comprabas... Pero bajó más... Lo que... El tema del... Del corte es que... Vos no podés estar desesperado con esto. Porque... Si tú... Si vos... Te la pasás evaluando... A ver cuánto tengo... Cada día... A ver cuánto gano... A ver cuánto... Te volvés loco. Esto no es para ansiosos. Porque acá... Y vas a tener... En esta posición... Porque uno abre... Varias posiciones... Uno diversifica bien... Y vas a tener... Un menos 20% de ganancia. ¿Entendés? O sea... ¿A qué vas a tener? No ibas a tener... No ibas a tener ganancia... Ibas a tener pérdida... Ibas a estar un... Un menos 20% por debajo. Y ahora ibas a estar... Un 7%... Si solo entraste acá... ¿Sí? Y después... Muy probablemente... Igualmente tenés... Ganancia. Esto es operar en la bolsa. Ahora... ¿Podría ser que el precio llegue acá... Y baje? ¿Sabés que sí? Claro que sí... Claro que sí... Pero... Es poco probable... Es que uno... Se la pasa... Analizando todo esto... Evaluando... Y por eso compra... Acá hay algo que se llama... Acumulación... Acá hay una pequeña corrección... Y el precio... Va a tender... A subir... Porque es lo que siempre... Generalmente... Ocurre... Los precios... Obsilan... ¿Ves? Fíjate que Intel... Estaba costando... 49 dólares... Bajó su cotización... Y... Acá... De nuevo volvió el precio a los 48 dólares... Y acá... Bueno... El que... Quedó mal parado... Es el que entró acá... Entonces uno que hace... Hace trading... Compra-vende... Compra-vende... Y va eligiendo... Activos específicos... En Tesla... En este momento... Que... Hay... La mayoría han ganado un 24%... Un 20%... Y alguna parte se ha dejado más... Y en esa parte hay como un 45% de ganancia... Entonces... ¿Qué pasa? En algunas posiciones... Ganas más... En otras ganas menos... Y en alguna... Puedes llegar a perder... Pero al final... En promedio... Es más lo que ganas... Que lo que perdés... Eso... Haciendo bien las cosas... Y teniendo en cuenta... El momento de corte... Vamos a ver otro ejemplo... Esta es una pepsi... Pepsico... Es una acción... Que la veo... Que la están recomendando por todos lados... Pero yo no estoy de acuerdo... Porque es una tortuga... No ganas nada... Ganas solo un 10%... Y tarda un siglo... En subir... Y para peor... Tenés el mismo riesgo... Sentás en una... Que gane más... Pero suponete que vos entrás en... En pepsico... Y buscás un 10%... Lo cual es muy poquito... Yo prefiero... O... Tenés que ejecutar... O un stop loss... Lo que se llama un stop loss... Que es salir con pérdida... Y te resguarda además pérdida... O esperar a que el precio vuelva... Sin embargo... Los precios... No suelen bajar de golpe... No suelen... Pero a veces sí bajan de golpe... Si vos querés... Meterte en la bolsa de valores... Te recomiendo de que vayas viendo... Todos los videos... Que voy publicando... Entonces cada vez vas a tener una... Una noción mejor... Por ejemplo... Yo acá... En pepsi... No me meto... Porque para mí es una tortuga... Y se gana muy poco... Y valias... Pero empresas argentinas... Bien... Las empresas argentinas... Están buenas... Para diversificar... Es decir... Para tener un poco de Argentina... Y un poco de otro lado... Pero ¿Qué ocurre? Que está todo muy ligado a lo político... A lo político de Argentina... No creo ser muy reiterativo... Pero... O sea... Con Macri estaba más arriba... Con el kirchnerismo... Estuvo bien abajo... Y después empezó a recuperar... Con la ilusión... De que asumiera otro gobierno... Distinto al kirchnerismo... Y al ocurrir eso... Siguieron subiendo las acciones... Pero ahora están en un punto... En que se está viendo... A ver si mejora o no... Está medio ahí... A la espera... A la espera... Digamos... Y de nuevo ocurre lo mismo... Que ocurre siempre... O sea... Si vos entraste... Por ejemplo... Y acá viene el factor de riesgo... Si vos entrabas... En el periodo... Más bajo... Más bajo de los últimos años... Bueno... Estuvo... Estuvo... Sí... Digamos que... Vamos a resumir... Si vos entrabas... En lo riesgoso del kirchnerismo... Y dejabas ahí... Te quedabas ahí... Ahora podías estar ganando... En dólares... Un 350%... Fijate qué oportunidad... O sea... Con qué podés ganar un 300%... Un 300%... O más... En dólares... Y de forma así bien... Prácticamente no tenés que hacer nada... O sea... Hay que saber evaluar... El trader 2100... Te puede sugerir... Cuándo comprar... Y cuándo vender... Sin embargo... Es todo teórico... Por motivos legales... Y el único responsable... Sos... Vos... ¿Sí? Imagínate... El único responsable... Sos vos... Sin embargo... Me la paso evaluando... Para qué... Y pateando... Para el lado del cliente... Realmente... O sea... Realmente... Me la paso pensando... Cómo hacer... Que mis clientes... Ganen dinero... Mirá qué trabajito que tengo... Con la bolsa de valores... Y evaluando el riesgo... Porque bueno... Acá había un riesgo... Los que se la jugaron... Y se quedaron... Están ahí... Al mismo tiempo... Uno puede operar a largo... O operar a corto... Cuando operas a corto... Vas buscando las obsidaciones... Pero en pesos argentinos... Con el tema cambiario... No... Se dificultan... Agarrar estas obsidaciones... Que se ven tan claras en dólares... Y pasa a haber una... Un cimbronazo cambiario... En el que se suma... El precio del dólar... Más... Los pesos argentinos... Pero bueno... La cuestión es que uno... Va evaluando todo... Y va viendo... Dónde ganar... Pero siempre hay un riesgo... Siempre hay un riesgo... O sea... Porque vos entrás acá... Supón este... ¿No? Entrás en Pampa... Acá... Pero uno... ¿Qué sabe de Argentina? Bueno... Se sabe que... Este presidente... Está ahí trabajando... Podríamos decir esa palabra... Está trabajando... Y hay una... Percepción bastante buena... Entonces... Todo lo manejamos con probabilidades... La probabilidad... Es que... Siga... Más o menos... El panorama político... Más o menos tranquilo... A menos por ahora... Entonces acá... Se podría haber comprado... Esperando una suba... Esto lo podemos ver en pesos argentinos... El valor de compra... Estaba más o menos por acá... Que en realidad... A mí se me escapó... Porque en un video... Fíjate que lo había mencionado... Que había que agarrarlo bien abajo... Y hasta acá mismo... Se ve mi alarma... Que no llegó al precio... Yo intento agarrar el precio... Abajo de todo... Para... Subir ahí... ¿Sí? Entonces acá... Por ejemplo... Un 10%... Después... Pero... Si el precio bajaba... Y hay que esperar... Para no perder dinero... O hay que evaluar... Y ahí tengo que hacer toda una evaluación... Si conviene cambiarse a otro lado... O no... Porque imagínate que... Por ejemplo... Los que compraron acá... Que yo no fui... Yo nunca sugerí comprar acá... Pero... Los que compraron acá... Vieron que el precio bajó... Y recién ahora están neutros... Recién después de meses... La bolsa de valores... No es algo fácil... Es algo bien... Difícil... Y cada uno tiene su método... Yo te voy... Analizando todo... Después... Cada cuestión tiene su riesgo... Por ejemplo... Pampa Energía... Tiene un riesgo determinado... Por ejemplo... Jumbia... Es una... Una empresa... Que le he sacado ya... Muy buena ganancia... Y a veces... Y he vendido... Y he vuelto a comprar... Y... De nuevo... He comprado... Y ahora... Mandé... Venta una parte... Y prácticamente ya... Eh... Yo no te estoy diciendo... Que compres esto... Eh... No... Porque al contrario... Yo ya estoy vendiendo... Porque como que ya se terminó... La fiesta acá... ¿Cuál es la fiesta? Es que el precio bajó... Hizo una... Algo que se llama... Un piso redondeado... Y ahí se está recuperando... Y una vez que se recupera... Ya el precio del valor... Bueno... Después puede seguir... Eh... Incluso se va volviendo... Más riesgoso esto... Mirá... Uno se tiene que imaginar... Las distintas posibilidades... Que pueden venir en el futuro... Y acá... Puede ser que baje... Y que después baje... Entonces... Cuando vos te alejas más... Del mínimo... Después se te genera... Al mismo tiempo... Más riesgo... Si el precio se empieza a bajar... Y esta es una acción... Más riesgo... ¿Por qué? Porque podés ganar... En poco tiempo... Y ha ocurrido... Que le hemos sacado... Un 100%... Así como suena... Y en dólares... En un mes... Se ha ganado un 100% en dólares... Pero ¿qué pasa? O sea... Por el primer lugar... Empresas así... En el momento justo... No se encuentran siempre... Y después... Que ya empiezan a tener su riesgo... Por ejemplo... Al volver a comprar acá... Uno se está... O al volver a comprar acá... Uno está diciendo que... Va a volver a subir... Y ahí pesa la experiencia que tengo... O sea... Yo estoy evaluando por un montón de... De cuestiones... Del volumen que se mueve de dinero... Teniendo en cuenta que esta empresa... Presentó buen balance y demás... Yo digo... No... El precio va a subir... Teniendo en cuenta el panorama internacional... Porque al final... Todas esas cosas son las que se tienen en cuenta... Yo digo... No... La mayor probabilidad... Estoy casi seguro... De que el precio sube... Y el precio subió... Entonces los que... Siguieron... Eso... Ahora con una parte... Al menos... Están con un 240% de ganancia en dólares... Así que mirá... Lo que se puede ganar en la bolsa de valores... Seguramente vos ni siquiera sabías que existía... Si vos recién estás averiguando lo que es la bolsa... Esta empresa que se llama Jummia... Bueno... Eh... Si querés... Podés suscribirte... Con el traje de 2100 al 011 40 63 60 32... Mensaje de WhatsApp... ¿Y de qué se pasa la suscripción? Por empezar... Sabés que arranca en los 11K... Y te recomiendo mínimo... 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 Tener por lo menos... 600K... Para operar en la bolsa... Y en realidad lo que te recomiendo... Es que tengas varios M... Para operar en la bolsa... Pero mi suscripción... Para los interesados... Arranca en los 11K por mes... Y te podés suscribir... Por ejemplo... Si te suscribís el día 10... Y en ese mes pago... Hasta el próximo 10... Yo voy evaluando todo... Voy viendo todo... Que fijate que tenés un montón de videos... Para ver... ¿Cómo pienso? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo analizo? Y de esa forma... Fue que yo hice entrar acá... Y ahora... Mandé... Una parte de venta ahí arriba... Pese a que esto no se me está moviendo bien... Ahí está... Y ganamos... Un 50%... Aproximado... Un... Un 50%... Más o menos... ¿Sí? Sin embargo... No es que vas a ganar un 50% en todo... Uno tiene que diversificar bien... Porque en la bolsa de valores a veces... Uno se pega a golpes... Bien duros... Esto... La bolsa de valores te prueba el carácter... Y podés poner dinero... Yo lo que recomiendo es poner dinero... Que uno no va a necesitar... De forma urgente... Porque una... Puede haber una situación mala... Que desencadena otra situación mala... Que desencadena otra situación mala... Que desencadena otra situación mala... Y al final nosotros... Que nos queríamos hacerlo vivos... Para sacarle un 50%... La historia pudo haber sido distinta... Y en realidad uno estaba... Con una pérdida de un 50%... Esperando a que el precio suba... O evaluando qué hacer... Y yo te lo estoy aclarando... De que... Y no te estoy hablando... Hablando solo de ganancias económicas... Para tratar de convencerte... Sino que realmente estoy tratando... De ser lo más claro posible... Para que entiendas... Cómo va esto... Mi... Mi visión del mercado... Y demás es todo... Honorable... Respetuosa... Y para mí esto es una cuestión... Incluso... Honorable... Yo soy de la vieja escuela... Yo tengo más de 40 años... Tengo... Tengo más de 40 años... Y voy camino a los 50 ya... Así que imagínate... Soy de otra generación... Soy de otra generación... Pero... Para los que les gusta el riesgo... Por ejemplo... O en cuentas interesantes... También a veces abro... Posiciones... Por ejemplo... En el Bitcoin... Hay muchas empresas... Relacionadas con el Bitcoin... Algunas... Por ejemplo... Compran Bitcoin... Y cuando sube el Bitcoin... Sube la empresa... Una de esas... Por ejemplo... Es... Hood... 8 Corp... Y lo puedes operar... Operar desde Argentina... Pero esto... Ojo... Esto ya es... Para mí... Alto riesgo... O sea... Si vos... Acá subió un 50%... Pero esto es alto riesgo... Acá a mí no me da compra... Aviso... De pasada... No hasta que... Yo no esté seguro... De cómo... De si el Bitcoin va a subir... O va a bajar... Seguro... De la forma... Digamos... Para que... Cuando yo vea que lo más probable... Es que el Bitcoin suba... Y esto... Recién ahí... Lo voy a poder ver en compra... Esto... Pero sin embargo... Acá también dio... Algunos... Que asumieron el riesgo... De entrar en este tipo de papeles... También ganaron un 50%... Sin embargo... No es todo... Color de rosas... Te lo reitero... A los años... Con todos los años que ya tengo... Muchas veces vine a un crisis... Por ejemplo... Lo de la pandemia... Lo de una guerra... Conversear... Entre Estados Unidos... Chile... Y China... Han ocurrido un montón de cosas... Y... A veces los precios... Se desploman... Entonces vos tenés que saber... Que si te metes en la bolsa de valores... A veces... Las cosas se pueden complicar mucho... Que yo prefiero que no se compliquen... Pero a veces... Se complican mucho... Y bueno... Pero... Uno va viendo... Va analizando... Va saliendo una parte... A veces con un poco de pérdida... O evaluando dónde se pone... O sea... Todo se va analizando... Y... Y se va trabajando... ¿Sí? Yo estoy a tu disposición... Si te querés... Suscribir... 011 40 63 60 32... Y de paso... Ya has visto un poco... Más de la bolsa... De valores... Solo vos tenés acceso a tu cuenta... Nunca... Te sugiero... Nunca... Le des los datos de tu cuenta... A alguien... Solo... Vos... Yo nunca los pido... De ninguna manera... A nadie se los deberías dar... Vos tenés que... Yo te recomiendo que solo vos... Mandes las órdenes... Vos lo que vas a hacer es mandar la orden de compra... O la orden de venta... Que es muy sencillo... Es un... Llenás el numerito... Que es muy intuitivo... Tenés tantas acciones... Y podés indicar el precio de venta... De cuántas acciones querés vender... Y le das a un botoncito... Y pues... Ahí... Tu orden... Pasa a estar subida al mercado... Y si alguien te las compra... Pues se te ejecutó la operación... En fin... Ya me he extendido demasiado con el video... Te mando un fuerte abrazo... Dios nos bendiga... Nos ayude a todos... Éxitos... Un beso... Gracias.